El conocido equipo Taita este 3 de noviembre cumple 100 años de fundación. Se trata del equipo de fútbol tradicional en la ciudad de Trujillo, Sport Carlos Tenau. Cuadro que en sus primeros años era la sensación y en la década de los 40 era imbatible, convirtiéndose en pentacampeón en Trujillo. De los Taitas, del fútbol trujillano. Porque Carlos Tenau cuenta la historia que en la década de los 30, 40 llegó a ser pentacampeón de Trujillo. Bueno, recorrió los valles, un montón de equipos y es imbatible. Hasta su época de oro que terminó en 1952. Hice una gira internacional, tuvo partidos internacionales acá en Trujillo, en Menciche. Hay fotos, algunos recortes periodísticos. Lamentablemente él no pudo llegar a este centenario que era su mayor sueño. Él siempre aspiraba a hacer algo grande, pero no llegó. Y lamentablemente la pandemia tampoco nos ha permitido hacer lo que él quería. Pero el día 3 de noviembre, a las 6 y media de la tarde, vamos a hacer una ceremonia de reconocimiento a todos los jugadores que pasaron por el club. Este cuadro tuvo partidos internacionales en el Estadio Menciche. Sin embargo, también tuvo sus altos y bajos. En 1978, Max Corcuera toma la presidencia del club y retoma el protagonismo. En sus últimos 20 años como presidente, se logró tres clasificaciones a Copa Perú. Entre otros logros, sin embargo, el directivo alistaba años atrás algo grande para este centenario. Y hoy la directiva prepara una ceremonia de reconocimiento. El club que se formó allá por el año 1921, cuando la tradición estaba en el boom de la aviación comercial, ¿no? Por eso que lleva el nombre de Carlos Tenau. Carlos Tenau en sus primeros años fue un equipo de sensación, ¿no? Por eso es que la denominación de los Taitas, del fútbol druquiano. Max Corcuera, hijo, quien es el vicepresidente del club, señala lo que viene a futuro y toda la infraestructura que cuenta el nuevo Carlos Tenau, especialista no solo para representar al barrio Chicago, sino a toda la ciudad. Mi nombre es José Díaz, o sea, se tiene el campo de fútbol que es en Huachaquito, el campo que donde estamos ahorita acá es para los términos menores y para allá los mayores, para que vayan saliendo las figuras y se vayan mostrando para de repente a un futuro verlos en una selección, ¿no? El tema de menores sigue, tenemos desde la categoría 2004 hasta la 2015, ¿no? Y venimos trabajando con un buen plantel técnico. Es algo injusto, ¿no? Como conversar con la directiva que la persona que dio más para este año, para estos 100 años, no la vida le haya jugado a este tema, ¿no? Pero estamos nosotros para engranecer al club, ¿no? Hasta que nuestras fuerzas den. Y siempre digo, ¿no? Las cosas se ven en el campo, ¿no? Esta ceremonia se realizará este miércoles a las 6 y 30 de la tarde en el local La Insurgencia. ¡Y entre lo viva, Tenau! ¡Y entre lo viva, Tenau!